Nos recibimos a él, nos recibimos a Nubes Cisneros, ¿cómo dice que le va? ¿Pero qué tal? ¿Cómo está Alejo? Mire, el sonidista ya le pone la cortina del show del chiste. Paula hoy dijo que se viene Nubes Cisneros con el show del chiste y hablar de cuestiones de la meteorología. Ya es más importante el chiste, ¿te das cuenta? No, 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 son dos cosas diferentes. Tratamos de darle una impronta diferente porque el público lo pide. Ay, es una maravilla. Bueno, ¿qué trabajo preparado para la jornada de hoy? ¿Qué quiere hablar primero de meteorología o quiere hacer algo chiste? O sea, como usted quiera. ¿Qué prefiere usted? Me gusta la dinámica de romper el hielo con un par de chistes y después vamos a hablar de la noche. Vamos a hacer un chiste sencillito, bien tranqui, ¿no? ¿Sabe ese que hay una pera en la parada del ómnibus? Una pera, la fruta. Sí, la fruta, la pera. Entonces viene otro y le dice, ¿hace mucho que espera? Y le contesta, ¿desde que nací? Está muy bien, está muy bien. Vamos con la cebo con la fruta. Sí, hay que ir con la fruta. Usted sigue tirando fruta. Sí, un árbol de manzana y se cae una. Las demás se ponen a reír. Ella las mira así hacia arriba y dice, ¿de qué se ríen? Inmaduras. Está muy bien. No, pero tengo uno yo. ¿Bueno está? Hoy me preparé porque ya sabía que se venía con todo. Había un matrimonio sentado en la mesa de comedor. Muchos años de matrimonio. Cansado ya de estar... Se puede decir, ¿no? Sí, claro. Y le dice... Mirá, mi amor. Yo quiero que este fin de semana, le dice la mujer al hombre. Yo quiero que este fin de semana tengamos el mejor fin de semana de todos. Te veo el lunes. Nos vemos muy bien. Otro. La esposa le dice al marido, Juan, realmente estás obsesionado con la comida. Y la esposa le dice, ¿pero a qué te referís croquetamente? Ese es buenísimo, ese es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. La verdad que es buenísimo. Es buenísimo. Es espectacular. Es que está obsesionado con el fútbol, ¿no? A ver, ¿por qué? No. Es que le dice al esposa, dice, escuchamos una cosa, me está obsesionado con el fútbol. Y yo... Es que por ahí no. ¿Ni siquiera puede tirar el remate? No, eso queda para la próxima. Está bien, está bien. No, así no va. Bueno, Nubel, vamos a hablar ahora sí de meteorología. Me quedé tentado, por Dios. Que la jornada de hoy, ¿qué trajiste? ¿Qué le dice un gusano al otro? ¿Eh? ¿Qué le dice un gusano al otro? Es inmanejable este muchacho. Le tiro meteorología y arranca para el chiste. Le tiro chiste y arranca para el... ¿Qué dice? ¿Qué le dice un gusano al otro? ¿Un gusano al otro? Te veo la vuelta a la manzana. Bueno, vamos, ahora sí. Ahora sí. La verdad es que yo ya no sé qué hacer. Es buenísimo. Bueno, va. Eso es chiste. Déjalo. Yo lo único que espero es que a la gente le guste. Si a la gente le gusta, por favor, mande un mensajito. La verdad que está muy bien hecho el chiste. Continúen. O en su defecto, si no les gusta, ustedes avisan y lo cortamos en seco. Hablamos de una, de meteorología y se termina todo. La gente quiere estandarse. Es un horario donde la gente precisa más que cosas serias también. Necesita reírse. Bueno, pero la gente también quiere saber cuál es el tema de la jornada de hoy. Más allá del pronóstico que ya lo hemos hablado y que lo vamos a reiterar en la jornada de hoy. Pero quiere saber, porque realmente a veces traes algunos temas que... No, vamos a ver hoy sí. A veces traes unos temas que más o menos. No, siempre. Siempre son temas interesantes, temas diferentes. Siempre referido a lo que es el tiempo, referido a la actualidad. Sí, a ver. Pero esto también tiene mucho que ver. El deshielo. El deshielo sabemos que hoy prácticamente es algo que está en boca de todos, que todos hablamos del deshielo. Y que por lo general el deshielo se lo asocia más que nada a una subida de lo que es el nivel de los océanos, de los mares. Sí, pero es mucho más que eso el deshielo. Porque el deshielo hoy se está observando mucho más y es mucho más complicado, aunque le parezca mentira, en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Lo que es la parte del Ártico y Groenlandia indudablemente tienen problemas graves, un deshielo muy grande. ¿Y qué es lo que genera eso? Bueno, eso genera que agua dulce, agua menos salada que los océanos, se desplace hacia los océanos, hacia los mares. Y ahí indudablemente comienza a gestar varios problemas. Y uno de los problemas más grandes que genera este deshielo es con las corrientes marinas. Usted sabe que corrientes marinas son prácticamente los ríos, son como ríos que existen dentro de los océanos. Es decir, hay aguas que son las corrientes que son más cálidas, son menos densas y se ubican sobre lo que es más cercano a la superficie. En tanto, lo que son las corrientes más frías, más densas, se ubican sobre lo que es la parte profunda de los océanos. Y eso tiene un factor regulador muy importante, las corrientes esas. Y de hecho, acá por ejemplo, tenemos nosotros lo que es la corriente de Brasil, la corriente que viene del sur de Brasil y que nos aporta indudablemente mayor calor. Fundamentalmente lo que es en la zona costera de nuestro país. En tanto que, por ejemplo, hay una corriente muy importante en el hemisferio norte que es la corriente del Golfo. Todos sabemos que es la corriente del Golfo que prácticamente toca todo lo que es América del Norte y también va directamente lo que es hacia Europa Occidental. ¿Qué es lo que se está observando en estos momentos? ¿Qué es lo que se está ocurriendo? Bueno, bueno, que si se gase, hay una influencia que está comenzando a gestarse sobre lo que es la trayectoria de la corriente del Golfo. La corriente del Golfo tiene la gran particularidad que, por ejemplo, a esas zonas lo que genera es que sea más templada, más agradable. En el caso de Francia, en el caso de Gran Bretaña, las temperaturas sean más agradables. Si no tuviese esa zona, no tuviese la corriente del Golfo, tendría un clima mucho más frío. Es decir, sería un clima muy parecido al clima de Canadá. Es decir, que a pesar de que están prácticamente en la misma latitud, el clima en Francia y en el Reino Unido es diferente. Es mejor, es más agradable, es más disfrutable, es más templado el clima que existe en Canadá. De ocurrir eso, que puede llegar a ocurrir, que indigualmente está ocurriendo, es lo que estaría generando que ese flujo, es decir, esa corriente de aire más cálido que sale en los trópicos y se va hacia el hemisferio norte, comience a cortarse. La ventaja que tiene esto, no solamente lo que te decía, llevar aire más cálido al norte, sino que también lo que es la biodiversidad, lo que es en los diferentes fauna y flora que existen en esos lugares, normalmente se va a ver afectado. Y también tiene una influencia directa a lo que es en el clima. Es decir, claramente en el clima, en el tiempo, va a tener una influencia directa, va a comenzar a gestar problemas diferentes y hay zonas que, como te decía, tienen mejor temperatura, pueden llegar a temperaturas más frías. Eso que es lo que nos muestra, bueno, que hay que hacer un hincapié tremendo y que de una vez por todas tenemos que decir basta y ponernos a tener conciencia de que el cambio climático está entre nosotros y que tenemos que tomar medidas ya. No podemos esperar hacia mañana porque ya mañana va a ser tarde. Sí, siempre hablamos, además siempre que se habla del cambio climático, es de cuestiones que van a venir, ¿no? De que son eventuales problemas que vamos a tener en un futuro, pero la realidad marca de que el cambio climático ya está generando problemas a día de hoy. Y le paso otro dato que quizás sea tema de conversación en otro momento, que quizás lo traigamos también aquí. Hace 50 años, en Hotel Panes con Mentira, 50 años, se reunieron un buffet de gente muy importante, de científicos, de empresarios, de gente común, se reunió en Reino Unido. Y bueno, hace 50 años que se avizoró esto, lo que está pasando hoy en día. Se dieron las soluciones. Las soluciones que se dieron en su momento no fueron aceptadas por la mayoría. Hoy estamos en esto. Sí, sí, es tal cual. Es muy serio y obviamente se está poniendo como tema de debate, ¿no? Muchas veces cuando hablábamos de precandidaturas presidenciales, por ejemplo, en Brasil, cuando se dio la elección, el tema ambiental estuvo totalmente arriba de la mesa y cada vez se va a hacer presente con mayor énfasis, obviamente teniendo en cuenta de que la problemática va tomando ya niveles más grandes y a mayor nivel de gravedad impactan la sociedad y por tanto se necesitan de acciones y en ese sentido, bueno, es la población la que elige, ¿no? Y la que le pregunta al candidato... Y la que tiene que terminar haciendo presión para que se hayan soluciones, ¿no? Absolutamente. Núbel, vamos a precisar un poco más lo que es el próstico del tiempo para los próximos días, que se mantiene las lluvias el viernes de noche. Sí, el viernes de noche. Hoy vamos a notar, primero, déjame hablar, hoy en la noche hay pasajes de mucha nubosidad, ya se está observando pasajes de nubosidad que se van solamente a la costa. Bien. No va a estar asociado, es muy bajo la probabilidad que genera algún tipo de fenómeno, prácticamente no hay nada. Pero sí lo que vamos a notar es en el correr de las próximas horas una rotación de vientos hacia el sector sur y esto va a hacer descender las temperaturas. Solamente lo que es más que nada en la franca costera, el norte prácticamente que ni se va a enterar que tenemos rotación de vientos hacia el sector sur y el norte va a seguir con calor. Pero hay que tener cuidado porque estas temperaturas van a descender, se va a sentir más frío hoy en la noche, un poquito de viento, pero que no va a estar asociado a ningún tipo de fenómeno. Igualmente las temperaturas no van a ser tan bajas como días anteriores, son un poquito más agradables. La característica que se está dando hoy en día es la diferencia entre las mínimas y las máximas. Exactamente. Estamos teniendo mínimas muy bajas y máximas muy altas, donde realmente a uno le impacta porque, claro, sale muy abrigado, continúa abrigado, pero hay un momento en que empieza a sacar campera, abuso. Nos está mostrando 21 grados lo que es la pantalla y hoy salimos con frío, estaba muy frío y anoche estaba frío también. Estaba fresco. Sí, estaba fresco. Yo no sé cuándo llegó, pero 5 o 6 grados seguro, ¿no? O menos. No, no, hoy llegamos a 9. ¿De mínima? 7. Sí, bueno, entre 7 y 8 grados. Sí, Silvana, ella no tiene mucha noción, pero vamos a darle que... Le decimos que sí para que se quede tranquila. Para que quede contenta, si no le vamos a empezar a discutir, no vale la pena. Bueno, muy bien. Y ya mañana vamos a precisar lo que será sábado o domingo. Vamos a ajustar lo que es el sábado o domingo. Ajustamos el fin de semana, que también va a ser bien interesante. Para cerrar tengo uno. Sí, no, no, para cerrar. Antes de cerrar, porque si no nos vamos a desbarracar, digo, vamos a hacer una invitación. Uh, a ver. Hoy viene una... Muchísima máquina. Sí, en la sala Nere Goitinio. Bueno, pendiente, un cuantito ya. Bueno, no se pierda. No se pierda Joe, la banda de La Valleja. Así que espectáculo imperdible. Imperdible, sin lugar a dudas. Núbel, va un hombre a Alcohólicos Anónimos con el respeto que se merece a esa enfermedad y le dice, señor, ¿vino solo? No, vino con hielo. No le gustó. No, está bien. Y ve aquel que fue y dice, bueno, ¿sabés que estuve en una clínica para dejar de fumar? Sí. Sí. Pero seguí fumando, le dice, ¿o no? Pero ahora fumo sin ganas. Sin ganas. Está muy bien. Núbel, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Sí, bueno, esperemos que... 20, el rating... 20 y pico, ya superamos los techos. Sí, los 20 puntos de rating.